Yo sé que dije Que yo no iba a llorar Que yo te olvidaría Pero no puedo Digo que estoy bien Pero todos saben que ya estoy mintiendo La verdad es que ya estoy muriendo sin ti Estoy sola y tengo miedo Necesito de tu consuelo Dime que yo estaré bien Y sé que todo terminó Pero hoy yo te necesito Te necesito Si llego a tu puerta Me abriría Si llamo tu teléfono Me contestarías Si yo voy hacia ti Venías hacia mí Estarías allí Vendrías por mí Te necesito ya No sé cómo continuar Ahora que tú no estás Yo sé que dije Que yo no iba a llorar Que yo te olvidaría Pero no puedo Llegan momentos Cuando yo no puedo ser fuerte Cuando yo preferiría la muerte Que este dolor Estoy sola y tengo miedo Necesito de tu consuelo Dime que yo estaré bien Dime que yo estaré bien Y sé que todo terminó Pero hoy yo te necesito Te necesito Si llego a tu puerta Me abrirías Si llego a tu puerta Si llamo tu teléfono Me contestarías Si abisstaurías Si tu madre Si yo voy hacia ti Vendrías hacia mí Vendrías hacia mí Estarías allí Vendrías por mí Vendrías por mí Vendrías por mí Te necesito ya No sé cómo continuar Ahora que tú no estás, que tú no estás Si llego a tu puerta, me abrirías Si llamo tu teléfono, me contestarías Si yo voy hacia ti, vendrías hacia mí Estarías allí, vendrías por mí Te necesito ya, no sé cómo continuar Ahora que tú no estás, que tú no estás No te necesito ya, no sé cómo continuar